Ellos gobiernan hace 25 años. Hace 25 años que vos ves que es el mismo grupo de gente que cambian el presidente pero los de abajo son todos los mismos. Yo lo ejemplifico con Pichetto. ¿Lo ubicás a Pichetto? El presidente del bloque, la gente de la Cámara de Senadores del peronismo. Pichetto fue el presidente del bloque de senadores del peronismo con Menem, con Dualde. ¿Con el PRO? ¿Cree que te nombra algunos del PRO? Pará, pará, pará. Déjame terminarte. Con Menem, con Dualde, con Néstor, con Cristina. ¿Y si gana? ¿Quién va a ser jefe del bloque? Pichetto. En el PRO no, porque... ¿Y Melconía con quién estuvo?